Atención, el juez atento, segundos apenas arranca los competidores, la largada es mala para Brookside, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta rápidamente el 1, Norton a buscar la punta, ataca Jax Warrior con Luis A, se acomode en el segundo, en el tercero vía o giro, en el cuarto viene apareciendo Scan con Irado Ortiz, en el quinto aparece Rutherford, luego intenta meterse en la pelea o Mike Warrior, mientras que el número 6 Brookside sigue en la última colocación, el 1 Norton está en punta, en el segundo Jax Warrior, en el tercero viene apareciendo vía o giro, en el cuarto pasa Scan, en el quinto Rutherford, luego intenta mejorar el ejemplar o Mike Warrior, mientras que Brookside continúa en el último puesto, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Norton está en punta, Jax Warrior viene a buscarlo por la parte central de la cancha, trata de desplazarlo, vía o giro hacia lo propio y Scan con Irado Ortiz, se ve bien desde el cuarto, en el quinto intenta mejorar o Mike Warrior por la parte central de la cancha, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park, Norton trata de regresar, ataca a Scan y también Jax Warrior, cuatro ejemplares luchando la punta y por la parte central, vía o giro, Scan por la parte central de la cancha con Irado Ortiz, se está desplazando y se viene a la punta, ataca a Vía o giro por la parte interna, desde el fondo Mike Warrior trata de buscarlo, pasó Scan con Irado Ortiz en el primer lugar, insiste para el segundo Vía o giro, pero que vale, va a ganar Scan el de Gustavo Delgado, empatando la estadística de Irado Ortiz, ganó el cinco Scan, segundo Vía o giro, tercero Mike Warrior, cuarto para Jax Warrior.